Y se le llama la novelita Paso los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Que dolor, mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Dueno Solo le pido al señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer El amor es algo bello Pero solamente si la mujer que amas te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor, mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Por favor, mami, que se logre, que se logre este amor 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 Amor